¿Estás cansado del hummus o de guacamole? ¿Quieres probar algo diferente? En la receta de hoy te voy a enseñar a hacer babaganus, un puré de berenjena asada al horno de origen libanés con zumo de limón y tahini. Cocina 4 berenjenas y 3 cebollas tiernas en una bandeja de horno con un poquito de aceite. Cocina el resto de verduras al vapor. Antes de que las berenjenas estén totalmente cocinadas, añade los cherries al horno. Saca la pulpa de la berenjena y ponla a escurrir. Pica la mitad de las berenjenas y de la cebolla tierna. Pon en un vaso todos los ingredientes y tritura. La berenjena, la cebolleta, el zumo de limón, los dientes de ajo asado, dos cucharadas de pasta de sésamo y unas hojas de cilantro. Con la mitad del babaganus, haz un aperitivo, añadiendole sumac, aceite y unos crudités. Con la otra mitad, haz una salada colocando el resto de ingredientes y termina.